El rollo es la solución, está claro, porque hay un tema que dice que no molarás si no le das a un buen canuto en cantidad. En el rollo está la solución. Es un tema además de actualidad y no hay más que decir, la solución es bien sencilla. O el rollo o el canuto. El rollo me parece gozarla un poco más. El rollo es la solución. 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 El rollo es la solución.